Para el día de sufragio, la misión estableció un despliegue que cubría la práctica totalidad del municipio. De hecho, el domingo de las elecciones, los observadores estuvieron presentes en 162 de las 194 mesas de sufragio, lo que representa el 83.5% del total de las mesas, privilegiando aquellos puntos que los candidatos consideraban de especial importancia o riesgo. De la jornada electoral sería posible destacar los siguientes elementos. En primer lugar, que apese a los temores de algunos de los actores involucrados, el día transcurrió en absoluta calma, sin ningún tipo de violencia y sin que se produjera un solo enfrentamiento entre las partes. La misión pudo apreciar algunas irregularidades en el transcurso general de la votación, como la realización de acciones prosetilistas junto a los puestos de votación, la violación en algunos casos del secreto en la emisión del voto o la utilización de menores para influir y o vigilar la votación de adultos mayores. Sin embargo, la dimensión cuantitativa de estas actuaciones irregulares no fue masiva y posiblemente no influyó determinantemente en los resultados finales. Otro elemento a resaltar es que durante estas elecciones la Registraduría Nacional del Estado Civil puso a prueba un mecanismo electrónico de comprobación del padrón biométrico con el objetivo de impedir fraudes relacionados con la suplantación de identidad. Si bien el experimento fue, en su concepción, positivo y altamente valorado por todas las partes, su aplicación tuvo problemas referidos en la insuficiencia en el número de computadoras y, como consecuencia, las largas filas que se formaron frente a los recintos de votación a causa de la demora que provocaba la identificación de la juega digital de los electores. En todo caso, la respuesta de la Registraduría decidiendo la suspensión del proceso electrónico resolvió las dificultades. La jornada electoral terminó con el preconteo de los votos, que fue extraordinariamente rápido. Para aproximadamente las 7 de la tarde ya se tuvieran los resultados al 100% de las mesas, dando como resultado la victoria del candidato Arcesio Pérez Bello del Movimiento Apertura Liberal, con más de 4,000 votos de diferencia. Los observadores estuvieron presentes durante todo el proceso y pudieron apreciar la velocidad y eficiencia del proceso. Respecto al periodo postelectoral, el abogado del candidato de Polo Democrático se dirigió a la misión el martes 7 para hacer una denuncia respecto a que se había manipulado el censo electoral, sacando de manera masiva a ciudadanos de Manganguey y poniendo en su lugar a ciudadanos de Corregimiento de Sucutco, del vecino municipio de Montpós. La candidatura de Polo oficializó la denuncia que deberá ser resuelta por las instancias judiciales locales. El martes 7 y en las horas de noche, una vez concluido el escrutinio y entregada la credencia al ganador, y no existiendo mayores incidentes ni actividades que la misión pudiera observar, ésta abandonó Manganguey y el jefe de la misión se dirigió a Bogotá, donde, durante los días 8 y 9 de julio, se reunió con las autoridades de la registraduría, del Consejo Nacional Electoral y del Ministerio de Gobierno, a los que, en nombre del Secretario General, agradeció nuevamente la invitación e informó con carácter previo de las actividades realizadas durante la observación. Todo acto electoral es siempre perfeccionable, y a este respecto es bueno realizar algunas consideraciones. Primero, la visión que el voto es un bien transable le hace un gran daño a la democracia en general y a la democracia colombiana en particular. Por supuesto, en situaciones de precariedad económica, es explicable que los ciudadanos estén dispuestos a vender su voto, pero, aun así, sería conveniente que desde las autoridades electorales y gubernamentales se hicieran campañas de prevención y concientización, explicando a los electores el enorme valor intangible que tiene su voto y la importancia de que éste sea utilizado adecuadamente. Es necesario también referirse al proceso de empadronamiento biométrico y a la importancia que el mismo posea independientemente de los problemas que ha significado en este proceso electoral concreto. La correcta identificación de los votantes mediante medios electrónicos es una garantía democrática que, a juicio de la misión, las autoridades electorales deben continuar a implementar con un mayor número de equipos para facilitar la votación. Para concluir, la misión considero importante agradecer al Gobierno de Canadá su cooperación financiera para la realización de esta misión, así como la apertura y colaboración de los candidatos, las autoridades electorales, las fuerzas de orden público y la ciudadanía magdaleneña al trabajo realizado por esta misión. Las autoridades y la población de Manganguei entendieron que nuestro propósito era el de ayudar en todo lo que nos fuera posible y fuimos en todo momento objeto de muestras de cariño y de gratitud que queremos sinceramente agradecer, reconocer y corresponder. Muchas gracias.